¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este compacto de noticias en Canal 2. Los invitamos en 30 minutos a repasar la información más importante del día a nivel local. Y tenemos que comenzar hablando de un violento asalto que se registró en una inmobiliaria ubicada en la zona de Estrada, el 5.800. Estuvimos con su dueño, con Sebastián Calvari, que nos detalló cómo fue el violento robo. Otra situación desagradable que hoy nos tocó vivir a nosotros. Ingresó esta persona, recibimos justo un cliente, nosotros tuvimos un receso de vacaciones entre el día 20 y 3 de enero, que eran esos días muy tranquilos, festivos, balance y demás, cerramos. Abrimos el jueves la semana pasada. Bueno, nada, como viste en la imagen recién que apagamos de ver, estacionó la moto, se sacó el casco a cara descubierta, aludiendo a hacer una consulta de alquileres temporadas, lo cual nosotros no hacemos y le aconsejamos a algunos colegas de la zona como para tratar de ubicar, porque quizás era una persona que estaba, su vestimenta no coincidía con una persona que venía a alquilar, pero bueno, recibimos a todos nuestros clientes y tratamos de abrir las puertas a todos como es lo que hacemos todos los días. Enseguida muy agresivo, nos mostró el arma, te voy a matar, bueno, mi sobrina ubicada justo en esta zona de la mesa de entrada y enseguida traté de contenerla, ella entró en un estado de shock, nos tiró al piso, pidiéndonos el dinero en efectivo, enseguida tratamos, como cualquier persona, de entregar todo. En ese momento lo único que querés es que todo pase lo antes posible, evitar un hecho desagradable. ¿Era una persona que ustedes ya habían visto con anterioridad, que estaba circulando, merodeando la zona? No, no, no porque yo lo miré, lo tuve al lado, no es la primera vez que lo veo. Sí, lo tengo bien definido en sus características, ¿no? Una persona de 1,68 m, de test negra, buzo, llevaba un avestimiento, un buzo clásico, cuello redondo, liso, pantalón negro tipo ni jean ni el jogging, los tipos cargo, pero sin bolsillos de costado, es decir, lo vi muy bien, inclusive el pantalón sucio, de trabajo, las zapatillas también, la clásica Nike negra, viste, también muy sucia, me dio para verlo todo, tenía un metro. ¿Cuánto duró todo esto? Tres, cuatro minutos, todo dentro del estudio, nos retiró dinero en efectivo, que justo circunstancialmente no manejamos dinero, era época de vacaciones, clientes nuestros del barrio, amigos de toda la vida que se encontraban de vacaciones, obviamente nosotros percibimos el dinero en representación de nuestro cliente y le entregamos todo lo que teníamos. ¿Se da la fuga para qué dirección? Él enseguida se sube a la moto, bueno, enseguida que no nos movamos, nos arrastró hasta aquí el otro escritorio, luego nos hizo subir arriba, que de arriba es donde yo lo puedo ver bien que accede a la moto, se pone el casco, un casco blanco clásico, viste, con esta motito que vieron ustedes, estas motomel, estas 110 cilindradas, estas motos clásicas que se ven mucho en la ciudad. Gira en un nuevamente en Estrada, tenía la moto parada en el cordón, gira en un con dirección hacia la costa, con toda velocidad, enseguida nos comunicamos con el 911, narrando el hecho, y hoy nos tocó a nosotros. ¿Qué le genera esto? En una palabra no podés describir todo lo que te genera, ¿no? Atrás, ahí ves a mis dos hijos, yo tengo tres hijos, con 42 años, hace ya 40 años que vivo en este barrio, profesionalmente hace 21 años que trabajo, estoy, le dedico tiempo, formo parte de la Sociedad de Fomento del Barrio, también un montón de hechos de inseguridad en los que es Grosellar y Montemar, estuvimos trabajando con los vecinos en forma incansable, con la comisaría, los hechos de inseguridad que hubieron también en los comercios linderos, porque es lo que ocurrió antes de Navidad, que a nosotros no nos tocó, y nos tocó ahora 6 de enero, en diciembre hubo varios hechos de inseguridad, y nada, es indignación, impotencia, bronca, son un montón de sensaciones que no se las deseó a nadie, ¿no? Y nos vamos ahora a otra zona de Mar del Plata con la información, a la zona sur, al puerto de nuestra ciudad, porque este año, este verano, a raíz de la crisis, no habrá ni cantina típica en el puerto, ni tampoco elección de la reina de los pescadores, la fiesta se abocará principalmente a lo que será la procesión de San Salvador, así lo comunicó Luis Ignoto, el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores. La crisis golpeó con fuerza a la Sociedad de Patrones Pescadores por la grave situación económica. Este año, no se armará la tradicional cantina típica, ni habrá elección nacional de la reina. En un comunicado firmado por el presidente Luis Ignoto, la entidad anunció que la delicada situación económica impide afrontar los altos costos de montaje integral de la carpa y cubrir todos los costos de lo que conlleva organizar un evento de tal magnitud. Además agrega, sumado a ello, el alto valor del mercado de las distintas especies e insumos que se requiere para preparar nuestros platos, indudablemente repercute en la imposibilidad de fijar precios populares para que marplatenses y turistas puedan disfrutar de la misma. Ante esta situación, tampoco habrá elección de la reina nacional de los pescadores, por lo que Julieta Romero y su corte de princesas, Diana Hansen y Camila Móstico, continuarán su mandato y sus actividades hasta el año 2021. Ante este escenario, este año, la 38ª Fiesta Nacional de los Pescadores estará concentrada en los festejos a San Salvador. Lo cierto es que por la crisis, este año no habrá cantina típica ni elección de la reina de pescadores en el tradicional puerto de nuestra ciudad. Y hablamos ahora de lo que fueron las ventas por la celebración de los reyes en la ciudad de Mar del Plata. Según el informe realizado desde la USIP, las ventas crecieron en un 1,5%. Destacaron que no hayan disminuido en relación a la misma fecha del año pasado y aseguraron además que el ticket promedio fue de 750 pesos. Yo creo que lo importante es que las ventas no han disminuido. Ya es un adelanto que ha pasado en diciembre y bueno, ahora con reyes. Ha habido un leve aumento del 1,5% más o menos con respecto al interanual con el año pasado. Pero vuelvo a decir, son señales que podrían tomarlo como una expectativa positiva de cómo puede venir o debe venir el tema de la actividad comercial en los próximos meses. Esto demuestra que crece el consumo principalmente en los centros comerciales como UEME, Juan B. Justo. Sí, pero además crece el consumo con la característica que está empujado fuertemente por las promociones, tanto de promociones comerciales propias de cada comercio y sobre todo la que las entidades financieras han aportado en estos días de venta. Es decir, hemos visto en los shopping un 30% por todos los comercios que están en un shopping, Banco Provincia liderando, después Banco Francés también. O sea, hay realmente una batería de actividades y descuentos y demás para, más que sostener, para volver a generar una actividad comercial que vaya creciendo. ¿Continúa el programa del gobierno ahora 3, 6 y 12 cuotas? Continúa y más que nunca me parece porque este es un programa que lo inició Augusto Costa cuando era secretario de Comercio de la Nación como es, con el gobierno de Cristina. Así que ahora está de secretario de Comercio de la provincia y yo creo que está pasando lo que preveíamos, ¿no? Que fue, ahora 12 fue un instrumento válido y muy valioso para que no se caigan las ventas más de lo que cayeron. Quiere decir que esto va a revertirse nuevamente y a ser un elemento determinante para el mantenimiento de las ventas. Cambiamos de información pero seguimos con el ámbito local. A casi un año ya del intento del desembarco de la plataforma Uber en la ciudad de Mar del Plata, los taxistas en la ciudad están pidiendo mayores controles durante todo el día. Aseguran que en lo que fue este año secuestraron 103 autos. La situación es bastante compleja porque no dejan de intentar el desembarco en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Por lo visto esta empresa, ¿no es cierto?, de Uber está acostumbrada a evadir todas las leyes y pasar por arriba las leyes y las reglamentaciones vigentes, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, el día jueves se secuestraron 3 vehículos trabajando para esa plataforma acá en nuestra ciudad, sabiendo que es ilegal acá en Mar del Plata. Se secuestraron 3 el día viernes también, el día domingo, el día de ayer, los inspectores de transporte junto con la policía de la provincia secuestraron 4, o sea que en el lapso de 3 días secuestraron 10 vehículos que ya van desde enero, desde los primeros días de enero del 2019 hasta la fecha van 102 vehículos secuestrados con multas muy severas, pero igual lo siguen intentando. Entonces nosotros, por supuesto que estamos preocupados porque sin ninguna duda que vienen a depredar el trabajo de nuestros compañeros, de los taxistas, de remiseros, de todo el que nos desempeñamos en un transporte público o privado, ¿no es cierto? Y por un lado estamos muy conformes por el accionar de transporte que nos acompaña haciendo los operativos que nosotros pedimos. Tenemos, como le dije, el acompañamiento de la policía de la provincia para que los inspectores puedan trabajar tranquilos y no sean de alguna manera agredidos por esa gente, porque en muchos de los casos se ponen muy violentos. Cuando son detectados y van a ser secuestrados se ponen violentos. Así que, bueno, lo que nosotros queremos es que no se bajen los brazos, que sigan trabajando los inspectores en diferentes horarios y eso obviamente tiene que haber una bajada de línea desde el poder político local para que los inspectores tengan autorización para estar en cualquier horario, no solamente en los horarios habituales de ellos, sino también a la madrugada, a la noche, a la tarde, en cualquier horario que los inspectores puedan salir a controlar para que esta empresa no avance, ¿no es cierto? No eche raíces en nuestra ciudad, que eso sería contraproducente para nosotros. Algunos familiares de pacientes internados en el Hospital Español de Mar del Plata están denunciando negligencia por parte de los profesionales. Estuvimos con los familiares y esto nos decían. Bueno, esto empezó, la verdad, se desbordó. Hace ocho días ingresé a mi papá, ya lo intenté ingresar dos veces anteriormente conjunto con mi mamá. No me lo ingresaban, le tomaban la temperatura, la tensión arterial y nada, lo volvían a casa. En la tercera vez, yo soy enfermera y digo, ya no da para más. Vinimos e exigimos que me lo internen. Si bien tenía un cáncer, era un cáncer que no era para morirse. Realmente en ocho días fueron una agonía. Esto es la muerte, es la desidia total. A papá le dejaron un día la chata puesta siete horas, siete horas. Nadie me quiere dar el nombre del enfermero. Siete horas la chata se rompió y se le metió adentro de la piel. Allá tienen las imágenes. No le cambiaban el suero. Un día entro a, como se llama, terapia intensiva y papá tenía el oxígeno apagado. El oxígeno apagado, ¿para qué? Para que se muera. Para que se muera más pronto. En ocho días. Yo lo ingresé simplemente por una dificultad respiratoria y un edema de piernas. Y al final me lo entregaron en un sucucho porque ni siquiera tienen una morgue. Tienen un patecito y ahí te lo tiran adentro, arriba de una camilla envuelto en una sábana. Como un perro. Atienden como animales. Y doy fe porque tengo personas acá adentro que no tienen, muchas de las enfermeras, son enfermeras auxiliares. No están capacitadas, no tienen matrículas y no están habilitadas para hacer lo que hacen con los pacientes. ¿Hiciste la denuncia por malapraxis? La denuncia está hecha, la tengo que presentar nada más. Papá falleció hace siete, ocho días y realmente recién estoy cayendo. Aparte se convocó por internet, lo que le hice la denuncia por internet. No pensé que iba a tener tanta repercusión, pero bueno, hay un montón de personas, hay un montón de damnificados y decimos basta, basta de matar a nuestros abuelos, basta de matar a nuestros viejos. Mi mamá se tiene que seguir atendiendo acá. ¿Cómo hago? Mi mamá y la mamá de tanto. Y seguimos hablando de cuestiones sanitarias en el municipio de General Puyredón porque no está funcionando el sistema operativo de la Secretaría de Salud Municipal. Viviana Bernabéi, la titular del área, nos contó cómo está impactando esto en el servicio del día a día. Se quemó la UPS, que es el sistema eléctrico del data center y a raíz de eso, bueno, quedamos sin sistema operativo dentro de todo lo que es la Secretaría de Salud. Esto afecta el tema de los turnos en los CABS, afecta la gestión administrativa de la Secretaría. No logramos conseguir acá ninguna de repuesto porque es una UPS que tiene una potencia muy alta, tiene 10 KVA. Estuvimos hablando con la gente de DEA, nos podían prestar hasta 3 UPS de 2 KVA, con lo cual no podíamos hacer arrancar el sistema. Así que, bueno, la sacaron. Mañana nos van a pasar el presupuesto de lo que sería la reparación, si es factible la reparación. Y mientras tanto iniciamos el trámite administrativo para la compra de una UPS nueva. ¿Y qué pasa con el tema del trabajo que vienen realizando ustedes? ¿Se detuvo? ¿Cómo es la situación? No, existe siempre el plan B, que es volver al sistema manual. Cuando no estaba nada informatizado, se trabajaba manualmente y se registraba todo a mano. Bueno, hemos vuelto a esa instancia. La gente que tenía ya turnos otorgados tiene que seguir concurriendo con el turno que tenía otorgado. Y después a los CAPS y al SEMA se asiste y se le da turnos en forma manual. Viviana, ¿se sigue haciendo todo lo que es el sistema de vacunación nacional en los distintos lugares que ya se venían trabajando? Sí, 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 eso está todo garantizado, salvo algunas vacunas que todavía hace dos meses más o menos que no llegan y que no han llegado. Y tenemos una nota, un informe enviado desde Nación que para el 8 más o menos, o sea, para dentro de 48 horas, se empezaría a regularizar la prohibición de vacunas, específicamente las antimenico-cóxicas y algunas de esas que estaban faltando. ¿Ha tenido relación con la gente de la provincia? No, todavía no. Estamos muy abocados todavía a reorganizarnos localmente, así que todavía no hemos tenido contacto con provincia. ¿Cómo ha encontrado la Secretaría? En términos generales, o sea, no la hemos encontrado detonada. Hay cuestiones que van sucediendo o que lo vas encontrando en la medida que se van produciendo algunas cuestiones. O sea, a ver, que la UPS se queme o deje de funcionar tiene un inconveniente enorme dentro de lo que es el sistema de salud y básicamente porque no tuvo mantenimiento durante todo el año. Entonces, estas cosas te suceden y vos te las vas encontrando en la medida que los hechos suceden. Y hablamos una vez más de la temporada de verano, de la afluencia turística en Mar del Plata, en la zona y del impacto que está teniendo en el comercio. Vamos a escuchar a continuación la palabra de Juan Antonio Gutiérrez, titular de Cameco. Afortunadamente hemos tenido a partir del día 29, 30 de diciembre una afluencia importante de turistas que nos ha sorprendido para bien y este fin de semana hemos estado casi en un 85% de ocupación total de la ciudad, así que hemos tenido mucho turista. Bueno, esperemos que también esto se traslade a las cajas, ¿no? De las PYM y del comercio en general de Mar del Plata. Por lo que se puede decir, ¿habría un porcentaje un poco mayor si lo comparamos al año pasado? Sí, comparado al año pasado, a partir del mes de diciembre, sobre todo, vino mucha gente a pasar el fin de año a Mar del Plata, que es muy importante. Y por otro lado, también ayer se dio un registro de una cantidad importante por hora de autos que ha superado los otros años. Así que esperemos que esto se mantenga en todo el mes de enero y la temporada. Siempre tengamos el lazo como medida de 5, 6, 7 días como máximo, que es lo que la gente viene a la ciudad de Mar del Plata. Ayer se hablaba de que, sobre todo, la zona portuaria y la de los shopping fueron las más visitadas. Sí, la zona de la costa. Bueno, el día ayer no ayudó, pero sí fortaleció, digamos, la venta en general de los negocios, Juan de Justo, lo que es el puerto, algunos lugares retirados que tienen algunas propuestas interesantes para el público y que, obviamente, la gente que viene a Mar del Plata recorre toda la ciudad a lo largo y a lo ancho. ¿Cómo se prevé lo que queda de enero en los próximos 20 días? Bueno, la información que tenemos es que las reservas vienen bien, así que esperemos mantener este nivel de afluencia de turistas. Mar del Plata necesita tener una continuidad. nosotros vamos a trabajar este año para que haya una mayor conectividad con el aeropuerto, sobre todo, que pueda permitir que venga más gente durante todo el año, pero entendemos que Mar del Plata tiene una propuesta turística una de las mejores del país. Desde el Colegio de Martilleros Local volvieron a dar consejos para evitar a los turistas ser estafados al momento de alquilar un inmueble en temporada. Este problema no es sólo de la ciudad de Mar del Plata, sino de casi todo el sector turístico del país, ya desde hace algunos años, son, digamos, las deficiencias que pueden tener a veces los portales o las páginas, que pueden tener un control, pero no pueden saber si vienen con un perfil falso o no. Bueno, esto está ocurriendo, lamentablemente cuando ocurren estos casos, aquella persona que es la persona que le ocurre cuando llega a la ciudad, lo único que se acuerda siempre es de la ciudad, o sea, le echan las culpas después, pasó en Mar del Plata o Mar del Plata, me pasó esto, no vuelvo más a Mar del Plata, o pasó en Montermon, se pasa exactamente lo mismo. En esto tienen que tener muchísimo cuidado, lo venimos diciendo, lo mejor es trabajar con profesionales inmobiliarios. Cuando la gente mira los valores de un departamento en un portal y lo mira en la página del inmobiliario va a encontrar que son los mismos valores. En el precio que le está dando está incluido la luz, hay gas y los honorarios de la persona que está trabajando. Tiene la seguridad de que está trabajando con un profesional inmobiliario, la seguridad que hay un colegio profesional que va a estar detrás, digamos, por cualquier inconveniente y fundamentalmente va a tener un servicio durante todo el periodo que está inquilando, cosa que no lo puede dar un propietario por más bueno que sea. Si una heladera se quema y se encuentra en Buenos Aires y se adquirió cinco días, le puedo garantizar que va a ser muy difícil que esa heladera funcione y los cinco días funcionan a dos con mucha suerte. Ustedes ya desde hace mucho tiempo desde que comenzó el internet y por sobre todo esta vorágine de poder alquilar o comprar a través de las redes sociales, ustedes aclaran constantemente que se fijen en inmobiliarias, que trabajen con gente seria, sin embargo, pareciera como que la gente no toma conciencia. La gente no toma conciencia y la justicia puede hacer poco. Nosotros hemos hecho seguimientos, hemos tenido casos por ejemplo que han capturado la mercadería de una inmobiliaria y esa mercadería la publicaban ellos como si fuera de ellos, no existiendo después, es cierto, cuando la gente llegaba no había ninguna conexión, hemos hecho la denuncia, se lo ha seguido, se logró secuestrar la computadora, pero más de ahí no se puede seguir, o sea, no hay una, digamos, una reglamentación que dé pena severa sobre este caso de este tipo de estafas. Vamos a continuar con más declaraciones de Miguel Ángel Donzini, el presidente del Colegio de Martilleros Local, que en esta ocasión se refirió a la afluencia turística en nuestra ciudad y aseguró que por el momento la temporada es levemente superior a la del año pasado. Bueno, estamos un poquito mejor que el año pasado, pero un poco. No quiero que la gente crea que es la gran temporada, es una temporada media, como nosotros calculábamos, de un 6%, con gente que está llegando de 5 a 7 días, los cuales vamos a encontrar con días que hay mayor cantidad de gente y casos que le van quedando los espacios dentro de la semana vacíos. Entonces, se hace a veces dificultoso la rentabilidad, más del Mar del Plata que se han mantenido precios realmente competitivos, cuesta. pero es lo que está pasando, es lo que tenemos, un poquito, vuelvo a repetir, va a ser mejor que la otra, fundamentalmente porque tuvimos un arranque antes de lo normal, arrancamos casi el 27, esa semana ha sido, ha fortalecido un poco y bueno, estamos pensando eso y hasta ahora es lo que se viene dando. Estos días, por ejemplo, nos encontramos con menor cantidad de gente, hubo hoteles que estaban con el 80 y en el día de ayer estaban con un 50%, vuelve de nuevo. Y otro problema que hay es generalmente el tiempo, hoy en día cuando uno viene 5 o 7 días fundamentalmente mira el parte meteorológico, entonces si ve que tiene, de los 7 días que va a venir tiene 4 días con sol, bueno, vengo, pero si tengo los 7 días feos, lo traslada. Y en este caso el tiempo no se está jugando o no una muy buena pasada. La verdad que no, bueno, ahora dicen que a partir de hoy comienza a mejorar y vamos a tener por lo menos una semanita linda, interesante, espero que la gente lo está midiendo y que haga mucho calor en Capital Federal y en Buenos Aires hacia aquel que puede o no puede o en algún esfuerzo y se acerque a la ciudad. Quieren saber cómo va a continuar el clima hoy martes y también el resto de la semana. Alejandro Benavides, meteorólogo con toda la información del clima. Empezamos un lunes inestable con chaparrones ya hoy martes con condiciones favorables y bastante agradables las condiciones con máxima del orden de los 27, 28 grados con viento rotando al sector noroeste eso da el aumento de temperatura el ingreso de un pequeño anticiclón da silos despejados con mayormente soleado durante gran parte del día es decir, condiciones muy adecuadas para un martes de enero y luego el miércoles la temperatura sigue en ascenso aunque ya empieza algo de nubosidad variable ligeramente inestable pero con la máxima del orden de los 30 grados debido al noroeste el viento. Esto hacia la tarde de noche empieza a desmejorar porque el ingreso de un sistema bastante rápido que pasa sobre nosotros entre el miércoles a la noche madrugada del jueves hasta las primeras horas del día jueves digamos a media mañana jueves empieza el mejoramiento ya los vientos rotan al sector sur y la temperatura baja en un orden de los 24 grados para el día jueves pero mejoran durante el día y si lo mejor que viene viene el fin de semana para un viernes sábado y domingo con cielo mayormente despejado con temperaturas del orden entre los 27 28 para el viernes los 30 para el día sábado y el domingo ya normalmente baja un poco la temperatura por rotación de los vientos pero se mantienen condiciones favorables es decir que para la primera quincena de enero el fin de semana va a ser uno de los mejores fines de semana pese a la inestabilidad de todo este tiempo en general y bueno destacar que este sistema que pasa por nosotros el día miércoles a la noche juega de la mañana va a afectar el centro del país de forma bastante importante sobre todo el sur de Córdoba el norte de la provincia de Buenos Aires va con la presidencia de tormentas fuertes pero para nosotros pasa bastante rápido solamente durante la noche del miércoles y la madrugada el día jueves donde se pueden dar algunas tormentas pero después esperar buenas condiciones para el fin de semana ya a partir de jueves al mediodía mejor las condiciones viernes y sábado domingo un buen fin de semana ¿Normal la inestabilidad que está viviendo la ciudad de Mar del Plata? Si bien Mar del Plata tiene características inestables esta ha sido un poco más agravada así que se ha comportado con no acomodarse en ningún momento es decir desde la primavera que venimos con dos días un día sí dos días no y sobre todo la variabilidad en cuanto a las temperaturas pasar de 30 grados a 20 grados bueno esto va a resistir un análisis que si bien no está afectado por el fenómeno del niño pero hay una estabilidad general en todo el continente entonces que hace que a estas se vea más agravado Llegamos así al final de este compacto de noticias muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y recuerde que todo esto y mucho más lo estaremos ampliando en la próxima edición de noticias que tengan todos una excelente tarde la próxima edición a la próxima edición a la próxima edición Gracias por ver el video.